Bueno, Paola, se está haciendo un taller de barrilete, contanos en qué consiste, en qué contexto lo hace. Bueno, el taller de barrilete este es dentro de lo que es el marco de una próxima barrileteada que se va a hacer a nivel nacional, que va a ser el 28 de octubre. En el caso de Córdoba, nos vamos a aglutinar varios grupos, agrupaciones y familias de personas con autismo en lo que es el Parque Sarmiento en Córdoba, en la Pradera de las Leonas. Entonces, esta actividad, a partir de las 4 de la tarde, esta actividad es previo a esa jornada, que es poder armar estos barriletes azules, que es el color que nos caracteriza, con la idea de poder hacer algo en familia y es un juguete que tiene que ver con una construcción y esto de remontar al cielo azul sobre azul, que va a ser un poco el lema de la barrileteada, ¿no? Bajo un cielo azul. ¿En qué consiste esa gran barrileteada? La barrileteada la organizó el doctor Sosa, que es un médico pediatra, infectólogo también, con la idea de visibilizar las problemáticas por las cuales pasamos las familias que tenemos a hijos con autismo y sobre todo lo que buscamos son tres objetivos puntuales, que es la reglamentación de la ley 27.043, que es la ley integral de autismo, aprobada desde 2014, pero no reglamentada, en el caso de nuestra provincia de Córdoba, para que se adhiera, que ya está en estado parlamentario presentada la ley. El otro objetivo es la detección precoz y el último objetivo es la inclusión plena de nuestros hijos. ¿Cómo está el tema de la inclusión actualmente? Yo creo que hay como una apertura, pero seguimos trabajando. La palabra inclusión sigue siendo como un ideal todavía para nosotros. Hace falta, como siempre digo, que realmente podamos hablar de diversidad y no de inclusión. Ya hablar un poco de inclusión significa que sin querer estemos como segregando este grupo de personas que es diferente. La idea es que seamos diversos y en esta diversidad poder convivir. Entonces, eso implica un gran trabajo a nivel social, un cambio de mentalidad, de paradigma, que tenga que ver con la inclusión real de las personas con distintas neurodiversidades, digamos, dentro de todos los aspectos de la vida laboral, educativo, social, etc. Contanos, ¿cómo se preparan para esta barrileteada? ¿La primera vez? ¿Expectativas? Las expectativas son muchas. Hoy, por suerte, con los papás del grupo y gente que se ha sumado de afuera, estamos construyendo los barriletes. Es como una emoción porque es volver a ser un poco niños y a la vez compartir con nuestros hijos. Y bueno, la expectativa es eso, que se sumen la mayor cantidad de gente, que podamos ser visibles en toda Argentina, que es la idea. Va a haber grupos en todo el país, inclusive se han sumado países vecinos. Así que la expectativa es grande y bueno, el objetivo es este, poder ser visibles. ¡Gracias!